Hola, amores. Muchas gracias por vuestras fotos fantásticas de nuestra primera receta del pan. Hoy vamos a hacer otra cosa fantástica, que es la tortilla española. Por eso he invitado a nuestra amiga Susana. Susana es de Córdoba, de la región Andalucía, que está muy en el sur de España. Aquí veis una foto de la hermosa ciudad y de la maravillosa mezquita. Hola, ¿qué tal Susana? ¿Qué necesitamos para hacer una tortilla? Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas o también llamada tortilla española. ¿Qué necesitamos? Pues para dos personas vamos a necesitar tres patatas medianas, una cebolla pequeña y cuatro huevos, un poquito de sal, aceite de oliva y como utensilios muy importantes la sartén, que no se pegue, porque si no hay tortilla, la paleta y un escurridor. Luego os explicaré para que, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer la tortilla. Primero, pelamos las patatas y las cortamos en lavinas. Del mismo modo, cortamos la cebolla en trocitos pequeños. Ahora, con un poco de sal, la metemos a la sartén, pero no súper caliente y caliente, porque no queremos que sean patatas fritas. ¿De acuerdo? Como veis, se va haciendo poquito a poco, a fuego lento, porque si no las patatas se fríen. Ahora el siguiente paso es echar las patatas en el escurridor para que escurra el aceite. Ya están escurridas las patatas y ahora ya hemos batido el huevo y lo vamos a echar en el cuenco con las patatas. ¿Veis? Ya está todo mezclado y ahora echaremos a la sartén. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Un paso muy importante. Cogemos un plato llano y tapamos la sartén y le damos la vuelta. Y ahora volvemos a echar. Con la paleta le damos la forma. Para que quede más redondita. Y ya está casi lista. ¿Lista nuestra tortilla de patata para dos? ¡Que aproveche! ¡Que de rico! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.